Qué lindo que son estos momentos de recordar a esta bella provincia, La Rioja. Te conocí una vez de la mano del gran cantor Horacio Pueblo Guaraní. Y hoy Aldo, a través de su programa AFA Producciones Radio, le cuenta a la gente quién es Yuyo Gonzalo. Gracias Aldo por difundir todas mis canciones y nuestro folclore argentino. Y el deseo mío de Yuyo Gonzalo es volverlos a ver. Te quiero mucho La Rioja, tu amigo de siempre, Yuyo Gonzalo. Salud.